La lectura de las acciones de Evo, que todos los domingos se confiesa, él insiste en intentar mostrar que tiene sometido al presidente. El presidente no le da bola, le manda a contestar a otros. Y cuando le contesta, el presidente lo alude, no lo nombra. Fíjate, buen aniversario del más lo que pasó, ¿no? Los que defendimos, dice. Y Arce falta la verdad ahí porque él también peló. Entonces se metió a la Embajada de México, ¿no? Ese es un tema que en este momento tiene contenido al país de la gestión. Porque si vamos a la gestión, no tenemos ninguna diferencia entre Evo Morales y Arce Catacora. Viene un colapso económico muy fuerte, según dicen los analistas económicos. Tenemos un problema impositivo terrible. Sigue la utilización de impuestos nacionales contra los que decimos. Fíjate cómo sigue el mismo accionar, con elementos de mayor totalitarismo. Entonces, cuando nosotros vamos a la realidad de la gente, déficit en educación, déficit en salud y déficit en seguridad ciudadana. ¿Cuál es el plan de gobierno, señor presidente? Eso es lo que hay que preguntar al gobierno. Pero no me diga industrialización y cosas que van a suceder dentro de 10 años. Ahorita. ¿Cuál es el plan de lucha contra la corrupción de su gobierno, que es corrupto? Al igual que el de Evo. Se habla del modelo de democracia pactada. No, el problema no está en el modelo. El problema está en la corrupción. La gestión se posterga por la corrupción. ¿Qué es lo que pasa aquí con la basura? La basura debiese ser un trámite donde la empresa con mejor servicio gane una licitación y limpie la ciudad. ¿Dónde se traba? En el negociado se traba. Entonces, ¿qué hacen? Se quieren adueñar del negocio. Crean empresas que no tienen experiencia, buscan en Colombia, buscan allá, buscan más allá. Traen de Brasil una que no va a operar aquí. Un lío cinco veces por tragar la basura. Fíjate, el negociado por sobre la gestión. Ese es el problema. El nivel de corrupción. ¿Por qué venden ítems? Que es ilógico, ¿no? Que vos le pagas a un tipo 5 mil dólares para tener un ítem de 4 mil pesos. ¿Por qué crees el cargo? Porque estás entrando a melear, pues. En ese escenario se mueve esta política de corrupción. ¿Y por qué ha reinado la corrupción? Porque el factor democrático se cayó. El otro pilar fundamental de una democracia, que es la alternancia. Si vos analizás lo que ha pasado en el último tiempo en todas las esferas de poder, todos quieren prorrogarse en el poder. Evo llegó, estuvo en la anterior constitución, dijo, no, no vale esta constitución. De nuevo, de nuevo. Se lo permite la gente, la reelección. Cuando en realidad el periodo constitucional que él vivió no le permitía una reelección directa. Luego hace la reelección interpretando como le dio la gana y como había ya logrado someter a los poderes del Estado, al Ejecutivo y el Tribunal Constitucional de la parte, le dan razón. Cuando él ya quiere cambiar la subconstitución, es ahí donde reacciona la gente. Por eso el 21F es el hito. Estábamos en un momento de transición, esta es la prueba mayor. El momento de la transición requería 90 días, pacificación del país, nuevo padrón electoral, nuevas autoridades y elecciones. Esos eran los cuatro mandatos de la gente. ¿Qué quisieron hacer los que estaban? Quedarse. El tiempo decía que en 90 días tenía que convocar elecciones. Para eso entró Yanine Áñez. La convence alguien, los demócratas, y le dicen es con ella. El aparato político que quería prorrogarse, Óscar Ortiz, Murillo, Rubén Costa. La prórroga, por más tiempo en el poder, generó todo el descalabro. Porque si se hubiesen cumplido los tiempos, el escenario fuese otro. Todo radica en eso. Entonces la corrupción se agiganta, se hace medio desde la prórroga. ¿Y sabes por qué digo que la alternancia es la base o una de las bases más sólidas de la democracia? Porque la alternancia no te permite hacer lo que te da la gana. Porque el que viene te va a procesar. A ver, ¿cuántos años hizo lo que le dio la gana a Percy aquí? ¿Cuántos años hizo lo que le dio la gana a Rubén aquí? Los mismos que Evo. Ahora, ¿qué pasó? Vino el cambio de mando. Proceso a Angélica, ¿no? Y proceso a Rubén. 100 mil dólares se perdieron y se comprobó que ese recurso fue utilizado en una campaña electoral para la alcaldía. Por eso es que tienen arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir? La alternancia genera la transparencia. ¿Por qué está ahora en eso? Porque ya Evo, en medio del paro, ha sido muy frontal con el gobierno. Contra su partido, contra su presidente. ¿Por qué? Porque quiere volver. Sabe que si Arce Catacora transcurre la mitad del mandato, no va a ver nunca más ni en foto el palacio. Esa es su desesperación. Entonces, su desesperación busca conspirar. Entonces, champa, champa, champa. Y dice, este me quiere tumbar. Este. ¿Quién te va a tumbar si no estás en el poder? No seas chambón. Claro. Se compira contra el poder, pues no contra este.